Hola moviegoers, buenas tardes, soy Siddhartha Moviecrack para cine y series en cuarentena la modalidad ahorita del canal debido a la situación con la pandemia de COVID y bueno, hola nuevamente después de un buen tiempo, hace mucho que no hago un video aquí casualmente regreso y bueno, la razón sencillamente es que he estado ocupado con la universidad superándome como comunicador para ser mejor comunicador para el canal y también como una carrera que me interesa y me fascina pues cada vez aprender más cosas de qué consiste la comunicación y pues aquí estamos, animosos y de vuelta ya ahora en este periodo de receso que tengo pero voy a tener más tiempo, voy a poder hacer más tiempo para pues por un buen tiempo hacer videos lo más frecuente posible y pues regresamos con noticias justo cuando las noticias se vuelven a poner pero bien picantes, bien interesantes y qué mejor que empezar con esta presentación quien viene aquí, sí, así es, es Sir Anthony Hopkins uno de los actores, no legendarios, no legendarios, pero la leyenda, bien después pero es uno de los mejores histirones camaleónicos una de las leyendas vivientes que todavía nos quedan un señor que todavía a sus ochenta y tantos años se ha unido a la comunidad de TikTok junto a nosotros, incluso yo tengo mi cuenta de TikTok que es cine y series en cuarentena al rato se las muestro para que me busquen de hecho les voy a enseñar en qué parte pueden hacerle clic e ir a mi cuenta de TikTok donde subo mis propios disparates, mis propias ocurrencias más en relación al cine y pues volviendo a la nota Sir Anthony Hopkins a sus ochenta y tantos años un señor muy longevo por lo visto y muy siempre activo, siempre energético siempre vivaz pues nos está mostrando casualidad todavía, todavía las puede y las puede muy bien y pues se unía a la comunidad TikTok y su primer TikTok fue aceptar el reto de Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger de bailar el Totsie Challenge así que bueno, vamos a ver un poquito de este rollo así vamos a comenzar es una nueva sección rollo que voy a probar y es ponerles los TikToks y publicaciones en redes sociales que tienen estos actores para mostrar sus facetas divertidas de unirse a retos que valen la pena hacer y no tonterías donde corres riesgos so, uh, hi, Siddhartha Moviecrack here back again uh, just took a hiatus, necessary pause because I was, uh, I'm studying communications right now and to improve myself and because the career is very interesting so, um, here I am back in a hiatus our recess that I have and I am going to have a little bit more time to work out videos, you know do videos, um, and casually I'm here I'm back, just when things, uh, movie biz movie buzz is getting good and, um, as you can see this is Sir Anthony Hopkins who, uh, at his 80-something years is kicking it and well he's, uh, accepted the challenge by Schwarzenegger and Sloan to do the Saucy challenge and he did it by joining Tik Tok the very large and vast community of Tik Tok which is the in thing by the way, I have my own Tik Tok which is Cine Series and Quarantena in which I do my own things I don't know, I'm going to do the Saucy challenge or something but, uh, anywho, um, Sir Anthony Hopkins on the other hand is doing his thing joining all of us, the community this is, Tik Tok is no longer just for millennials so they know it so they know it it's also for all the family all ages as long as they can put up a good one just like Mr. Anthony Hopkins Academy Award winner Sir Anthony Hopkins so, check this out I'm going to play it this is from his Instagram and I'm certainly gonna sit for the first time with you so, let's go let's see if this plays wait a little bit let me enlarge this a little bit so we can see this ok ok, here we go ok, we're gonna see this look at him, look at him look at them moves he can still put a good one yeah that's it the spirit that's the spirit you tell him you're gonna eat their liver like fiber beans just like in Silas of the Lambs look at this man 80 something that he can still put a good one put some moves eh, si todavía se sabe mover Mr. Sir Anthony por algo tenía que haber ganado Oscars, va no hay edad no hay edad no hay tal cosa como una edad mírenlo nomás moviéndose eso uh, uh solo, solo uh, uh, uh uh, uh yeah you move you move Mr. Anthony Hopkins you move damn those good moves bravo bravo so this is the way I begin this video of Movie Buzz with this awesome groovy hippity hop 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 bibidoo dance with Mr. Sir Anthony Hopkins we all know him for Anibal Lecter and and the Pope as he did as a Pope in a movie with um Jonathan Price I mean the man has been nominated yet once more in these past Oscars um unfortunately who won didn't deserve it I believe for Christ's sake he's Anthony Hopkins and he still can hippity hip hop at least 80 something see there's no such thing as old age man age is right here in your mind and as long as you put your mind always to be optimum anything can happen ok so kudos bravo bravo Mr. Sir Anthony Hopkins I take my hat off I'm a young man and I really applaud that you put up some moves let's see what um other folks other celebrities did bravo that was tremendous you can sure still move ok to move on and carry on now with some movie buzz ok um well this according to this and according to many sources I don't think 100% reliable no 100% confiable la siguiente noticia pero parece ser que Warner Brothers podría poner en pausa el proyecto de hacer una película sobre Superchica y enfocarlo todo en una secuela de como lo pueden ver el hombre de acero claro protagonizada por Henry Cavill quien recordemos que primero se dijo que ya no iba a haber nada del hombre de acero luego Henry Cavill dijo por otro lado que pues estaba en conversaciones con Warner que estaba en buenos términos luego Warner aclaró que estaba en buenos términos pero que pues iban a a moverse hacia adelante hacia otros proyectos y no se supo más de la secuela del hombre de acero que por cierto estuvo muy buena taquilla y solamente hicieron una sola película con Henry Cavill como Superman en si en su película solitario y luego hubo la de Batman contra Superman y luego hubo la de la de la justicia y hasta ahí llegó pero bueno entonces ahora resulta ser que a estas alturas parece ser parece ser que va a haber una secuela del hombre de acero so it seems that there's going to be a Man of Steel sequel starring Henry Cavill even though there were some rumors and there were some talk here and there that Henry Cavill and Warner had departed since Henry Cavill started working on the Netflix series The Witcher so it seemed that unlikely he would return to Superman and Warner would be upset because he took on another project different kinds of things we heard but this seems like possible so we hope they return to Superman the script better be good and the directing better be well executed on the other hand Supergirl I was hoping that they did a Supergirl movie and I was very looking forward because I saw the first Supergirl movie starring Helen Slater whom by the way has done some episodes here and there in the Supergirl CW series and I really love that Supergirl series TV series for CW it's a very well done very well done job John Cryer as Luthor is just kicking it so well doing it so well as Lex Luthor so yeah así que miren por otro lado yo estaba sí estaba entusiasmado con una película super chica este yo vi la primera con Gen Slater como super chica y Faye Donaway que la verdad no se hizo tan buena en ese aspecto de los villanos el argumento la premisa no se cuidó incluso se sabe que Christopher Iba a estar ahí iba a hacer un acto de presencia ahí poquito como haciendo un cameo o algo así en la película de super chica pero como Christopher Ritronó en la negociación con Warner Ross en ese entonces no se pudo incluir no se pudo insertar entonces lo que decidieron hacer para tener a super man de algún modo en referencia de algún modo es que hay unos cuantos diálogos donde hablan de super man y ahí está jimmy olsen que es el mejor amigo de super man y también hay un póster de super man en una escena de super chica me parece que esa película todo día es una cosa muy cándida muy linda y la verdad la actriz le hizo muy bien y eso es por un lado yo estaba entusiasmado por saber cómo iban a hacer una nueva versión super chica que ahora a estas alturas tienen que saber hacer mejor una película sobre super chica pensar en un buen villano o villana una buena premisa eso es lo más importante es un buen argumento un buen guión un más que un buen pretexto debe haber una buena razón una buena causa para el super héroe o heroína ok y henry cabell tuvo estas como puede decirse broncas warner porque empezó a ser the witcher y entonces ya se fue al caño lo de superman la secuela de superman así que en fin bueno vamos a la siguiente nota let's go on to the next movie buzz oh así que miren DC lanzó una nueva película animada llamada justice league dark apocalypse war próximamente la voy a ver no he visto muchos reviews pero en cuanto la vea probablemente les hago una reseña so DC made a animated feature film called justice league dark apocalypse war as soon as I see it I will upload the review as soon as I can so ok if you have seen this movie si ustedes ya vieron esta película animada comentenla cuéntenla en los comentarios si you have seen this animated feature film by DC and Warner please commented on the comments below section so that we can all share opinions from your particular perspective on this animated feature film ok good let's move on ok el creador Charlie el creador de Black Mirror Charlie Brooker ha dicho que en estos momentos no tiene en mente realizar una sexta temporada de la famosa serie dijo así y estoy citando la gente está viviendo un momento muy complicado no creo que podrían soportar más historias tan pesimistas dijo Charlie Brooker creator of Black Mirror just said recently about creating or making another season of Black Mirror the following well people are going through a very complicated time so I don't think people will be able to deal with more pessimistic stories don't get your hopes up for another season just yet for Black Mirror so other movie news is that Emma Stone Tobey Maguire and Brad Pitt are going to star in Damien Chazelle's next feature film which is titled Babylon nobody knows what it's about but so far this cast really seems very interesting hyped about it certainly um así que miren la próxima película de Damien Chazelle se va a titular se va a llamar Babylon la va a protagonizar Emma Stone Brad Pitt y Tobey Maguire y esta es una cosa muy curiosa porque Emma Stone salió en una película de Spider-Man y por el otro lado Tobey Maguire protagonizó la primera película del Hombre Araña de la nueva del milenio así que es interesante y curioso que vamos a ver a Emma Stone que estuvo en una película del Hombre Araña y por el otro lado del Spider-Verse estuvo Tobey Maguire que curioso que curioso bueno y vamos a esperar a ver que que es lo que pretende ofrecer Damien Chazelle director de La La Land no me extraña que convocara a Emma Stone para ser uno de los protagónicos pero Brad Pitt ojalá y tenga un mejor personaje que la que tuvo en hace una vez en Hollywood porque la verdad ese personaje dejó mucho que desear muy simpático muy agradable pero no realmente no brindió y ofreció mucho a Brad Pitt a Brad Pitt didn't offer so much en Once Upon a Time Hollywood so let's hope his character role in Babylon has some more purpose than in Tarantino's film ok good ok well this is the next news according to sources Chloe Grace Moritz may star ballerina the spin-off from the john wick universe así que según se dice por ahí Chloe Grace Morris podría protagonizar ballerina un spin-off del universo de john wick como ven ustedes ahora vamos a la siguiente noticia y en noticias relacionadas a la actual situación de pandemia y de confinamiento el parque de disney en shanghai reabrirá sus puertas este 11 de mayo próximo será el primero en el mundo en volver a abrir sus puertas tras la crisis sanitaria así que como la ven es muy temprano es muy prematuro para que abran no correrá riesgo la gente si abren las puertas se incrementarán los números de contagios y por ende pues de fallecimientos de personas por el covid-19 será peligroso así que veloz el disney disney parque en shanghai va a re-opener sus puertas el próximo may 11 It will be the first Disney theme park to reopen its doors to the public since the confinement during this delicate situation we're going through. Do you think it's dangerous? What about the contagious factor and, well, the consequences? You tell me in the comments, is it too early, too dangerous? So, check this out, according to Disney Insider, Disney is looking for Karen Gilliam, who you remember mostly for being in the Jumanji saga, along Dwayne to Rob Johnson and Jack Black, and, oh, I can't remember the name of this very funny, charming African American actor. I can't remember his name, but Disney is, it seems that they're looking for Karen Gilliam, who you also remember for the Avengers saga, the Avengers Endgame saga, to be the new Jack Sparrow, or something of that sort, in the remake of Pirates of the Caribbean. What are your thoughts? Oh, yeah, very interesting. So, through a picture that Mr. Robert Rodriguez took, as they were shooting The Mandalorian Season 2, he also posted this picture on his social media. And social media, which Disney, well, manages, they shared this image in common, which is Robert Rodriguez along, well, side by side with Baby Yoda. And it seems that he had a pretty good time. So, miren, a través de una fotografía que se tomó Robert Rodriguez mientras filmaban el Mandaloriano Temporada 2, pues, se ha divulgado mucho, se ha hecho viral y muy popular esta foto al lado de Baby Yoda, y se ha compartido en las redes sociales de Disney, de Star Wars, donde han compartido también esta fotografía, la han retuiteado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo creen que haya estado la dirección de Robert Rodriguez en El Mandaloriano Temporada 2? ¿Qué es lo que quiere decir prácticamente esta fotografía? So, what do you think, how do you think Robert Rodriguez did directing an episode of The Mandalorian? Tell me on the comment section. So, on other movie-related news, Daniel Radcliffe, as well, you know him very well as Harry Potter, in the Harry Potter franchise. He has moved on to do other movies, such as, what is the name of that movie? Guns Akimbo, which is a very good movie, very good action flick, starring Daniel Radcliffe. But, anywho, the news is that he read a chapter of Harry Potter and the Philosopher's Stone online for the Harry Potter page, I believe it was, I believe it was, and he read one chapter of the book, the very first book of the Harry Potter saga, for a quarantine kind of movement, so, that was very good. So, miren, Daniel Radcliffe, se la ha vuelto a ver después de un tiempo, su película más reciente, o algo reciente, ha sido Guns Akimbo, se los recomiendo, muy buena película de acción, y él, pues, volvió a versele durante esta cuarentena, leyendo el primer capítulo del libro Harry Potter y la Piedra Filosofal, que es de la, pues, primera aventura de Harry Potter, para un, este, una causa benéfica durante esta cuarentena, que es fomentar la lectura entre, entre los niños, en particular, así que ese estuvo muy bonito, lo hizo para una página sobre Harry Potter, así que, creo que se llama Harry Potter online, o el mundo de Harry Potter, algo así, si ustedes conocen mejor cómo se llama esto, pues, órale, también, eh, David Beckham, Dakota Fanning, y Eddie Redmayne, eh, leyeron, eh, eh, capítulos de Harry Potter, cómo la ven, así que, este, Steve Carell ha vuelto a la comedia después de melodramas, como, pues, bienvenidos a Marwen, donde el nacido hombre que fue maltratado, eh, fuera de un bar, y que se refugia como terapia en, en muñecos, o en figuras de acción, eh, y que eso fue su terapia de este personaje, y además de, as, de estar en otros dramas muy tremendos, tales como el, la serie para, me parece que era Amazon Prime, de nombre The Morning Show, la de Jennifer Aniston, ah, y ahí estuvo muy bien, y ha regresado a la comedia con un programa cómico, parece ser espacial, por si no bastará con The Orwell, eh, creada y dirigida en algunos episodios por Seth MacFarlane, creador de Family Guy, así que esta es la competencia de The Orwell, eh, por Seth MacFarlane. Bueno, Steve Carell ha decidido crear su propia versión de una serie espacial, a no ser que me equivoque, y vaya a ser algo más bien dramático, como Star Trek, así que bueno, eh, se estrenará en la plataforma Netflix el próximo 29 de mayo, y cuando haya visto esta serie, yo les voy a subir la reseña, eh, y ustedes hagan, hagan lo mismo, cuando hayan visto esta serie, vuelvan a este video, y comenten, que opinan sobre, eh, como estuvo Steve Carell, como estuvo el elenco, y estuvo la, la serie. So, Steve Carell returns to comedy, after doing, uh, Welcome to Marwell, after being in the series, Morning Show, alongside Jennifer Aniston, um, he returns to comedy, um, it seems to be in the competition of Seth MacFarlane's The Orwell, The Orwell, or Orwell, um, which is a space comedy, I don't know, however, if this is actually a space comedy, space comedy, or dramedy, or something, but it seems so, somehow, so, um, let's wait and see what turns out to be, if you, if you happen to have seen this series, uh, when this series, uh, well, premieres on Netflix, which is May 29th of this month, on Netflix, um, watch it, and come to this video, and comment what you think about it, or in the video, in such case, when I upload the review of this, of this series, um, you can comment on the comment section of that video. Well, bueno, y, pues, esto se pone cada vez más loco y más interesante, um, pues, por lo visto, eh, Tom Cruise va a unirse a la NASA y a Elon Musk, eh, a la empresa de Elon Musk llamada SpaceX para filmar la primer película en el espacio, así es, esta es la locura más grande que se va a llevar a cabo en el cine, um, para la pantalla grande no cuenta la película Gravity, um, para nada, porque esa fue una recreación del espacio, muy bien hecha, tengo que admitirlo, está muy bien recreada la película de Cuarón en el espacio, no tanto el argumento y la premisa, eh, la verdad, casi realmente no tiene mucho que decir la película de Cuarón, lo hizo mejor la película Interstellar o Odisea del espacio, todavía la superan por mucho, eh, pero esta, este es el caso, es que Tom Cruise va a hacer la proeza, la proeza junto con la empresa SpaceX de Elon Musk y NASA de filmar una película, la primer película que va a ser filmada en el espacio, así como lo oyeron, ay Dios, holy shit, let's see what happens in another space with Tom Cruise, hopefully Tom Cruise is going to do Mission Impossible, Space Mission. ¿Ustedes creen que la película se titulara o se tratara de Misión Imposible, Misión Espacial? Ja, 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 ¿por qué no? Bueno, y chequen esta nota, eh, y es oficial, ¿recuerdan la película de Matilda, protagonizada por Danny DeVito, um, una Mara Wilson, muchachita, jovencita, esa niña tierna, bueno, ¿recuerdan a Tronchatoro, el némesis de Matilda? Bueno, pues, ¿qué creen? Que en el remake que van, que están desarrollando y haciendo para la plataforma Netflix, Ralph Fiennes, o Ray Fiennes, como él se prefiere llamar, hacer llamar, será Tronchatoro, así como lo oyen, todos conocemos que fue una actriz la que lo interpretó, eh, creo que se llama apellida o se llama Pam, la actriz que hizo Tronchatoro, de hecho la vimos en la saga Harry Potter también, tanto como Ralph Fiennes, pero sucede que han cambiado las cosas y en la versión de Netflix va a ser un hombre o será que será marimacho más meramente la interpretación de ese personaje, podría ser porque Travolta se vistió de mujer en la versión moderna de Hairspray, así que no descarten que sea una mujer, o más bien dicho un hombre vestido disfrazado de mujer, ¿cómo la ven? Bueno, como tal vez lo sepan y si no lo saben, pues ahora lo saben, porque resulta ser que Taika Waititi ha sido oficialmente, y si lo oyeron aquí, lo supieron aquí, es oficial y no rumor, y no un se supone o un presuntamente, es una buena suposición, eh, asumir que así es, si lo vieron en este canal, como es el caso de esta nota siguiente, eh, pues Taika Waititi está oficialmente confirmado, confirmado por muchísimos medios, incluidos este, que ya lo verificaron, será Taika Waititi el director de la próxima película de Star Wars, episodio 10, tal vez, y muchos ya jugaron con la idea, deja la broma de que es tan peculiar Taika Waititi, que podríamos especular, fantasear, que estaría haciendo su episodio 10, protagonizado por Jar Jarvins. Mr. Jar Jarvins, Mr. N. Star Wars fan. Jajajaja, así que, ¿cómo la ven? ¿Jar Jarvins? ¿En su propio spin-off? ¿Ustedes creen que sea así? O, no, 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 Taika estará peculiarmente locuas, pero, no, no, Jar Jarvino no lo creo. Ustedes diganme en los comentarios, comentenme en los comentarios de esta noticia, esta news, esta voz. Bueno, no parece así, es un facto, supongo, 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 porque Taika Waititi es oficial, él ha sido aprobado para dirigir el próximo film de Star Wars, muchos especularon Star Wars Episode 10, starring Jar Jar Binks. Misa es un movie, Misa Jar Jar Binks es un nuevo movie, ¿por qué? Do you think, do you think, Misa, be in Star Wars 10, be a Jedi Knight, finalmente. Do you think Jar Jar is going to star in Star Wars 10? Could be, could not be. You comment me on the comment section, ¿ok? Jejeje. Ok, we're getting into a little bit of controversy here. Um, vamos a estar entre un poquito de controversia y este video sí se está prolongando para cubrir un buen rango de noticias para actualizar, tal vez esa sea la primera parte de dos, así que bueno, este, pues como se han enterado por ahí, eh, muchos medios están jugando y manejando esta noticia y están tratándola como un hecho, eh, una suposición, una asunción, y es que Sylvester Stallone por lo visto parece ser que insinuó que ya están trabajando junto con Warner Bros. en una secuela del clásico de 1993, The Emolution Man, eh, también protagonizado por Sandra Bullock. Bueno, fue un hitazo esa película, sin lugar a dudas, allá en 1993, y el actor insinuó que, eh, están en preproducción y que tras la crisis sanitaria, eh, podrían empezar a entrar en la siguiente fase o algo así. Pues bueno, ahorita voy a ver si busco donde, eh, este, o todo este rollo, eh, bueno, esto vino de un live, una transmisión en vivo que hizo Estalón desde su cuenta de Instagram, donde le, donde hizo una serie de, pues, preguntas y respuestas con sus fans, con los que se unieron a la transmisión en vivo, a Live Broadcast, y pues la verdad, la verdad es que ahorita les voy a mostrar esto, de dónde provino, y por qué no se puede, eh, tomar como, o suponer, o asumir como algo veraz, algo confiable, como buena información que debería ser, Estalón debería de ser más asertivo, y la verdad fue más dudoso, más ambiguo que certero. Eh, yo estudié, yo estudié comunicación y estudié idioma corporal en una de mis materias, y lo cierto es que no hay una pizca de verdad, de certeza en esa, en ese pedazo. Ahorita se los voy a mostrar para que vean por qué Estalón no se le puede confiar sobre, eh, respecto a esta insinuación que hizo más bien, la verdad, pareciera que está donos una noticia o adelantándonos una noticia, pero no. Si esto fuera cierto, eh, están jugándosela mucho, el arco del personaje ya se acabó, ya no hubo más, ya resolvieron la cuestión del futuro, ya estuvo lo del presente de ese mundo, él iba acabando románticamente con el personaje de Sandra Bullock, que es, este, Lelina Huxley, habían acabado con el personaje de Wesley Snipes, eh, Simon Phoenix, todo está ya, ya, o sea, no sé qué se les pueda ocurrir o que pudieran estar escribiendo Estalón y alguien más, o él, o no sé, para desarrollar una secuela, dicen que, bueno, el mismo James Cavanagh nos dijo que en la ciencia ficción todo es posible, eh, pero, ¿ustedes creen? Yo no creo, yo no confío mucho ni por como fuente que lo tomáramos a Estalón y tomarle su palabra, bastante dudosa, por cierto, ahorita se las voy a mostrar, y para que lo vean, porque yo lo subí a la cuenta de TikTok incluso y al Instagram de esta cuenta, y la verdad, pues no, 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 ahorita verán. Gracias. Gracias. Ya. ¡Gracias. Bueno Como están viendo Ese fue Directamente lo subí A mi cuenta de TikTok Que ahorita se las voy a mostrar Al final Ese es Sylvester Stallone Contestándole A un fan si iba a ver Una secuela De Demolition Man Se refiere yo como Demoman Y no Demolition Man Stallone no suena muy seguro No te mira a los ojos Cuando dice O trata de afirmar tal cosa No suena seguro De si mismo La verdad Miren hay por ahí Por ejemplo la Roca Dwayne Johnson Cuando asevera Asegura que van a trabajar O están trabajando en una película Próxima A realizarse O a estrenarse O mejor dicho En este caso Próxima A llevarse a cabo Es una certeza Y una seguridad En la que El proyecta Cuando anunció Que la secuela De Jumanji Cuando Jumanji 1 Jumanji 2 Cuando por ejemplo Hablo de Black Atom La película Sobre su personaje Que será un villano O antihéroe Este Para DC Del universo DC Él lo dice Con una sonrisa Con una mirada Todo su idioma corporal Es certeza Y seguridad Stallone No proyecta Seguridad Asertividad O certeza Pero la gente Que no sabe leer El cuerpo humano Las expresiones Porque yo estudia esto Dentro de la carrera De comunicación No Asevera No asegura nada Es un poquito Como pensativo Dudoso Así que yo Aquí si les voy a decir algo No confíen 100% En lo que dicen Por ahí Están jugando Con esta noticia Están jugando mucho Y tomándola Como una asunción Porque La gente Quiere hacerlo Para tener una nota Que comentar Vender Y dar likes Yo si quiero ser responsable Y yo si voy a decir Que sobre esta Presunta nota Presunta insinuación De Stallone No es segura En el caso de Stallone Otras cosas Sobre cine Sobre sus proyectos Futuros Han resultado ciertos Como es el caso De Rambo La última película De Rambo Cuando el anunció Incluso publicó Una foto de su guión Que ya lo estaba trabajando Cuando Habló de la película De Creed 2 Incluso Durante esta Transmisión en vivo Que llevó a cabo En su Instagram En esta misma Transmisión en vivo Hablaron De Rambo Hablaron de Rocky En la secuela De Creed 2 Y nadie Habló de eso Y por ahí me enteré De alguien Que si siguió Y habló más Sobre La transmisión en vivo De esto Que pasó Pues que no No iba a haber Rocky En Creed 3 Porque ya le había Pasado la estafeta Pero que iban Probablemente Hacer una Especie de serie Donde Pues trataran La infancia Adolescencia O juventud De un joven Rocky Balboa Pero Más Nadie Lo ha hablado Selvo aquí Y otros medios Así que por favor No Asuman No supongan Lo que no está escrito Lo que no está Todavía Bien Concretamente Bien Pero bien Claramente Publicado Cuando veamos El logo De Demolution Man En las redes sociales De Warner Ross Entonces Entonces Sientan Y tengan la certeza De que fue cierto En este momento No nos adelantemos No adelanten Vísperas No es No es Cierto En este momento So As you can see Stallone Did this live Session With his fans And all that And he Doesn't seem All that sure Not confident Not assertive And I studied Body language While studying Communications As I am Aspirant Communicator That I am And studying Communications And all I studied Body language And assertiveness And certainty In the body language And Sly Is not projecting One single Anything To tell you Man This is happening He seems Doubtful Like Maybe yes Maybe not We're like More so So Do not trust Do not trust The movie News outlets That tell you And say Ah We know for a fact Because we saw it We believe in Sly And that sort Of thing No No This is not The case This is done During a live Broadcast But there's No No bit Of certainty Whatsoever From Sly Alone That we're going To see a sequel On Demolution Man A lot of people Are playing it Safe With this note And well It's their problem And they're doing Something very Responsible Because this Is not One single bit Of news The only bit Of news That was Taking place During the live Broadcast As many point Out Is that he Was also Asked about Rocky In Crete 3 And he said Nope Unlikely Because he already Passed the torch To Crete Yeah Crete 3 Is going on That's happening No Rocky In Crete 3 4 or 5 Or whatever But He did mention That they They're like Working on A kind of A prequel series For the Rocky Balboa character During his youth Or something like that So that seems More likely If you want to Speak about news Not just Oh no Oh like he said There's going to be A Demolution Man 2 So please Be careful Of their News outlets Are Way too Like I mean Too Irresponsible And very easy To confuse And take notes On this Single live broadcast For example I was saying In Spanish That Dwayne The Rock Johnson When he says I'm making A Black Atham Movie And we're making it His body language And a lot of people Who out there If they're watching This and have Knowledge About body language Certainly say You're right Sly isn't projecting One bit Of certainty About that Bit On Demolution Man Sequel Okay So please Be careful As to what You are Assuming As news Okay Be careful Rain The Rock Johnson So far Everything He says Hey I'm making a movie On Black Atham I'm making Jumanji I'm making Jumanji 2 There's going to be Jumanji 3 Because it worked Hey That dude's Body language Is So Spot on Certain Certainly Assertive Okay Sly Right here Is not You've seen him As I'm talking So please be careful Okay On other Movie news The following Okay Midnight Sun Is the new book By Stephanie Meyer About the Twilight Saga This Is the story That will tell Edward Cullen's Point of view About the whole Affair Okay So For those fans Of the Twilight Saga They still get One more Tale from the Twilight Saga This one From the perspective Of Edward Cullen Because As we know The Other books And other Movie adaptations Were from Bella Bella's Point of view This time It will be from Edward's Point of view Así que miren Midnight Sun Es el nuevo libro Por Stephanie Meyer Creadora De la Saga Crepúsculo Este Narrará La historia De toda la saga Desde el punto de vista De Edward Cullen Estará disponible En agosto And this will be available On agosto 4, 2020 As you can see Okay And On the crazy Crazy news Section Check this one out Y en la sección Que recién inauguró Noticias locas Cinematográficas Nicolas Cage Va a interpretar A Joe Exotic El personaje De la miniserie Biográfica Del famoso Guardián de Zoológicos Que por cierto Ya está En la plataforma Netflix Que por cierto No me pagó Para nada El siguiente Anuncio Pues Este personaje Que pueden ver Cuyo documental Pueden ver En Netflix Como Tiger King Así está En Netflix Pues bueno Nicolas Cage Va a ser La versión Cinematográfica Biográfica Del personaje En una serie En una serie Miniserie Mejor dicho Biográfica Para la productora De televisión CBS Lo cual sería Su debut Como actor De televisión Y será De ocho episodios Así que ¿Cómo la ven? So Nicolas Cage Nick Cage Academy Award winner Nick Cage Doesn't hit To really Hit More Lower Lower And lower And lower And getting lower Somebody offered This guy A really good Movie role Offer him A juicy contract Or something Because he's going To play The Tiger King Himself Joe Exotic From the famous Documentary Biographical Series On Netflix Tiger King This is how it's called On Netflix Crazy 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 Man Doing this Bit For CBS As a miniseries Of 8 episodes So What are your thoughts? Tell me In the comment section Así que Comentenme En la sección De comentarios Que opinan Sobre esto Loco Loco Digo yo Y En Noticias Mejores Y por otro lado Ya sabemos Cómo se va a llamar Cómo se va a subtitular Mejor dicho La secuela de Venom En toda Latinoamérica Y será Carnage Liberado Lo cual En cierto modo Tiene sentido Carnage Liberado Es el subtítulo Que tendrá Pues En toda Latinoamérica Hablando De Latinoamérica Pues So The subtitle For the Venom Sequel In Latin America Is going to be Carnage Liberado Ok So What do you think? In English It's of course Very different En inglés Es muy diferente Así que bueno Y en otras noticias A continuación Presencian Una Serie Unas cuantas fotos De la película New Mutants As you're witnessing Right here You're watching A couple Of A few Pictures Or Yes Pictures Of the movie New Mutants Which is Has been very hyped And has been moved And moved Its release date Has been moved And moved Time after time After time After time And then finally It seemed that We were going to see This movie Around April I believe it was And After this Pandem After this COVID-19 Situation Going on Well It's No longer Going to be Debuting In theaters And By the way Decided to Premiere this Instead On digital Platform Or video On demand So Here are your First looks On this movie So Here Here are your First Vistages The New Mutants The movie That Is The movie Is Debuting In Plataformas Digitales Like Amazon Prime Por ahí Les Luego Les Mostraré Este Pero Si Así Es Este Es Un Hecho Alguien Publicó Una Captura De Dicho Movimiento Que van a Hacer Mejor Disney Fox De Esta Película Se Tenía Planeada Para Marzo Abril Este Año Pero Dada La Situación Con El Confinamiento Y Pues Esta Delicada Situación Sanitaria Que Vivimos Del COVID 19 Pues Han Decidido Cambiar La Estrategia Y Se Va A Lanzada Mejor Para Plataformas Digitales Y Video En Demanda Así Que Aquí Tienen Su Primeros Vistazos Va Hacer Prime Video Donde Van A Lanzar Esta Película Luce Muy Bien Espectacular Terrorífica Es Un tonor Más De Terror Y Horror Que Superhéroes Agradable Luce Espectacular Yo Si Seguro Le Entro A Pagar Por Ver Esta Película En Formato Digital Porque Ya Ha Sido Muy Muy Pospuesto El Estreno Por Una U Otra Razón Y Chequen Esto ¿Quién ganaría De estos dos personajes ¿Los reconocen? Who would win Between these two characters Can you recognize? John Wick Certainly Who's this guy? So Check this out 90 million Reproductions Or plays You could say You could call them In the first Four days Of Extraction In the Netflix platform So Wow 90 million People Or 90 million Views On Netflix Of The movie Extraction Starring Chris Hemsworth Written And produced By Joe Russo This is a hit Certainly This has been a hit It's a Very well done Action flick I can tell you Briefly I saw it It's very good The Technical aspect The Action sequences Are good It has a lot Of raw Issues There About Corruption Drug Dealers And all That sort Of thing Going on And Chris Hemsworth Is very Very good As an actor In this movie All the rest Of the actors As well There's the actor From Stranger Things There Who plays The sheriff I can't remember His name Así que Miren Con más de 90 millones De reproducciones Durante los Primero 4 días De su corrido La película Extracción Protagonizada Por Chris Hemsworth En la Plataforma Netflix Ha logrado Esa cantidad De vistas De reproducciones O sea Mucha gente Mucha Mucha gente La vio Durante los Primeros 4 días Y sigue Y sigue Y sigue Dirigida Por alguien Más Y Escrita Y producida Por Joe Russo Uno de los Responsables De Avengers Endgame Película Muy Impactante Muy cruda Muy interesante Novedosas escenas De acción Hay una Escena De acción Non-stop Muy buena Muy bien realizada Hay crudeza En esta película No es una película Per se Y muy convencional Donde el héroe Sale bien librado Y todos somos felices Es cruda Deja un final Deja un final Abierto Como lo dijo Joe Russo El responsable Y creador De esta Película Hay una Muy Muy ya Una Segura secuela De esto A partir de Lo Lo Exitoso Que resultó Ser esta película Así que Ténganlo por hecho Mi fuente Fue Deadline Y es así Resultó cierta Joe Russo Lo dijo Así que bueno Cielos Por si O cielos Por si faltara poco Y por si fuera poco Por si Pues Creíamos que ya habíamos visto Lo último de Transformers Después de Bumblebee Que si resultó ser Bastante exitosa Pues Paramount Pictures Ya está desarrollando Otra secuela De los Transformers La última película Per se De los Transformers Que no protagonista Shia LaBeouf Sino Mark Wahlberg Entre ellos Pues Podría tener O me habría dicho Ya está en desarrollo La secuela Pero No se sabe Si realmente es una secuela De Bumblebee O es el remake De la saga Transformers A partir de Bumblebee O que va a ser Solo que es una secuela Que están ya desarrollando Una nueva película De Transformers No sabemos Cual de esas posibilidades Que mencioné Será A new Transformers Motion Picture Is in the works By Paramount Pictures Y Hasbro Owners Of the Transformers Creators Of the Transformers And Since the Bumblebee movie It was a hit However We are not sure As now If they're talking about If they're talking about A Per se Sequel Of the Mark Wahlberg Sequel That they did Or Is this the sequel To the Bumblebee movie Slash dash Remake Of the Transformers A lot of crazy news Has been heard From the Transformers Saga Let's hope In this Turns out to be A much more Better film Than Some other Transformers films Ok Comment me On the comment section Below What are your thoughts Could they Actually Make a better Transformers movie Without Michael Bay Podrían hacer Una mejor película Sin Michael Bay De los Transformers Comentenmelo En la sección De comentarios Oficial Lionsgate Ha hecho público Anunciado Que John Wick 4 Se pospone Un año Dicho retraso Obedece A muchas demoras Que van a ver En la producción Esto derivado De la situación Delicada Con el COVID-19 Lamentable Y desgraciadamente Esta situación Delicada Que vivimos Retrasa Muchas Muchas Producciones Cinematográficas En su etapa De filmación Así que Pues No esperen A John Wick El año próximo Iba a estrenarse El mismo Fin de semana Que Matrix 4 Y ahora Se ha pospuesto Un año El estreno De John Wick No va Estar Para par Junto con Matrix 4 Triste Triste Para los que Quieren maratonear Con dos películas De Keanu Reeves Seguiditas Entre ellas La señorita Gaby Mesa Oh So sad Yo también Quería maratonear Keanu Reeves Mi buen Keanu Reeves Yeah The man Pero Pero ni modo El estreno De esta película Pasa del 21 de mayo De 2021 Al 27 de mayo De 2022 Now the John Wick 4 Will be premiering Will be released From May 21st 2021 Which was next year And now it will be The following year Which is May 27th 2022 So So sad We're gonna have to wait Like about Two years Two years Max For a John Wick sequel However On the other hand We have A Matrix 4 Sequel Too bad We won't be able To see Back and forth A John Wick 4 Or in the Matrix 4 No Keanu Reeves Marathon Sad Yay Ya está En Amazon Prime Video Toda Toda Toditita La saga The Star Wars So Fans Star Wars fans Warsies As you may know Or not know In such case Now you know All Star Wars episodes All of them Are on Amazon Prime However On the other hand Sadly We also have Star Wars Episodes 8 and 9 Which are not so Welcomed That you can see Over here Rise of Skywalker Rise of Skywalker Last Jedi Sadly Are also part of the canon Sadly Also part of the Amazon Prime Releases of the Star Wars saga Tristemente Tristemente También los episodios 8 Los últimos Jedi Y el ases Skywalker También son parte Del canon Y son parte También de esta Pues lanzamiento En Amazon Prime Video De toda la saga Star Wars Triste y lamentablemente Pero no se preocupen Siempre pueden elegir Y ver Las que quieran Las que sean Sus preferidas So however You can watch Your most Favorite Star Wars movies Of all time Over here Even though You can see That 7, 8, 8, 9 Are there Watch your favorite episodes Online Right now On Amazon Prime No This wasn't paid By Amazon Prime Video No Esto no me lo pagó Amazon Prime Video Es un servicio para ustedes This was a service to you Boom En otras noticias In other news Anthony And Joe Russo Responsibles For Avengers Infinity War And Endgame Are going to work On a Hercules Live action Movie Also They have mentioned Recently That They are not Going to be Doing copy paste On the Animated version By Disney So If you were hoping To do The copy paste Thing Like John Fabro Did with The Lion King You can Pretty much Well Not worry If you were worried That they would do A copy paste If you were expecting A copy paste Well No No It's not gonna happen That's what they have said So So Okay Así que Miren Los hermanos Joe Y Anthony Russo Van a llevar a cabo Una version live action De Hercules Recientemente Por cierto Declararon Que Y afirmaron Que no van a hacer Un copy paste O sea Van a copiar Escena a escena Por toma Como Le hizo John Fabro Con el Rey León Así que Pues Si ustedes esperaban Que hicieran Una Versión Fidedigna Toma por toma Ángulo por ángulo De la versión Animada De la Animada De Disney No Si Tienen mejor esperanza Ahora de que No van a hacer Necesariamente Una Versión Calca De la Animada De Disney Pues Entonces Siéntanse Alivianados Siéntanse Más Livianitos Y más Relax Porque Van a hacer Una versión Bastante Diferente De esta Quien creen Que sea El Hercules De ese live action Segurito Que van a tener Presente A Chris Hemsworth Porque lo Contrataron Para hacer Extraction La película Que hicieron Para Netflix Y les fue Muy bien Con eso Como lo dije En la otra nota Así que Wow So Who do you think Is going to play Hercules In their live action Certainly You can hope The name Would be Chris Last name Hemsworth Chris Hemsworth You Betcha Betcha Because They Hired Chris Hemsworth For the Extraction Film For Netflix And that Went very Well So Yep That's A very Good bet No doubt Dudes Ladies And gentlemen Hereby You are Watching The Space Jam Logo Very Obviously It's Right there Lebron James And Bugs Bunny Starring In a Space Jam Sequel Called Or Subtitled A New Legacy So This Is Pretty Looking Pretty Darn Interesting Very Hype Así que Miren Este es Un bombazo Han Lanzado Han Publicado El Logo Que Oficializa Y nos Anuncia Como Platillo Que Lebron James Coprotagonizará Contra Con El Conejo Books La Secuela The Space Jam Subtitulada A New Legacy Que Se Traduciría Como Nuevo Legado Esta Se Estrenará En 2021 So Space Jam A New Legacy Starring Lebron James And Bugs Bunny Is Going To Be Released On Theatres Next Year Which Is 2021 And This Gets Us All The More Hyped It Certainly Does Remember The First One Was Starring Michael Jordan Also There Was Larry Beard Charles Barclay That Was A Very Delicious Movie That Was Very Special Motion Picture And Michael Jordan Michael Jordan's Charisma Personality I Mean They Really Suited That Movie For Michael Jordan So Well And They Did Such A Good Job Ad Adopting It And Just Suiting That Movie Just Working That Movie Around Michael Jordan The Looney Toons The Plot Everything To Michael Jordan That It Definitely Worked With Like A Wonder Like One Hit Wonder And They Might Just Pull Just One More Hit Wonder Let's See If LeBron James Can Pull A Very Good Performance And They And That Warner Brothers Let's Hope That They Wrote Something Of A Plot That They Can Actually Work It Out Around LeBron James So Those Two Factors Worked Well They Got It Asi Que Miren Esperemos Que Space Jam Un Nuevo Legado Como Se Traducir Al Español Funcione De Maravilla Para LeBron James Porque La Primera Con Michael Jordan Lo Que Funciona Mucho Mucho La Clave De Todo Fue Escribir Todo Lo Que Fue La Trama El Argumento Y La Premisa Alrededor De Michael Jordan Y En Relación A Michael Jordan Así Que Bueno Y Michael Jordan Tiene Un Carisma Y Una Personalidad A La Fecha Intachable Y Es Una Person Impecable Además Así Que Esperemos Que LeBron James Consista De Ese Mismo Carisma Personalidad Afabilidad Que Michael Jordan O Algo Muy Propio A Su Estilo O Que Hayan Hecho Una Adaptación Con Todos Estos Personajes Con Una Trama Un Argumento Y Una Premisa Y Un Contexto Que Pueda Prestarse A Disponerla En Relación A LeBron James Así Que Bueno Promete Mucho Mucho Esta Desde Subtitulo Un Nuevo Legado Veremos A Michael Jordan En Un Cameo Comentenme Abajo Que Opinan Bueno Y Ya Casi Para Concluir Almost To Finish This Movie Boss Update Bueno Para Concluir Esta Sesión Esta Actualización De Noticias Y Ahora Movimiento El Canal Prime Video Se ha Hecho Oficial Que Renovó La Serie The Boys Sobre Estos Anti Héroes Para Una Tercera Temporada Han Tenido Éxito Con Las Primeras Dos Y La Emisión De La Segunda Temporada Estará De Regresa En La Plataforma En Julio De Este Año So The Boys Este Anti Heroes Series Prime Video Has Been Set On For Prime Video The Third Season Is Already In The Works And The Second Season Is Due To Premiere On Prime Video This Upcoming July So Next Month We're Going To See The Second Season And The Third One Has Been Proved To Get Going Ok So Check This Check This Meme Out Así Que Chequen Este Meme Así Ustedes Y Yo Cuando Pase Toda Esto Esta Situación Delicada De La Pandemia Y Por Fin Sea Público El Anuncio De Que Ya Levantaron El Confinamiento Y Que Digan Que Ya Podemos Regresar A Los Cines Y Que Los Cines Reabran Totalmente Sus Puertas Y Todos Corramos Como Locos A Nuestros Cines Más Cercanos A Nuestros Cine Más Cercano Y Así Nosotros Al Lado De Nuestra Pareja En Mi Caso Sería Gabi Mesa Con Z O Mi Señora Madre Así Que Ahí Lo Tienen Así Nosotros Regresando A Los Cines Si O No A Poco No So See This Meme Over Here This Is How You And Your Couple Are Going To Be Like When Movie Cinemas Are Okay Go To Reopen Their Doors Wide Open For All Of Us And They Say We Can Go Back To The Movies That Is Okay And Safe Enough To Go Back To The Cinemas Yep For Me It Would Be Miss Gabi Mesa Or My Mom Okay So Yep This Is My Face When I Go Back To The Movies Este Es Mi Rostro Cuando Yo Vuelvo A Los Cines Seguramente Check Out This Cool Meme This Is Very Good Meme Bravo I Want To Share It Almost Close This Video Así Que Chequen Este Meme Este Meme Casi Ya Para Cerrar El Video De Actualizaciones Por El Momento De Cine Y Es Como Lo Leen Es John Wick Dice El COVID 19 Mató Un Perro En Estados Unidos John Wick Se Enteró El Virus Erradicado Para El Siguiente Fin De Semana Bravo Ojalá Fuera Así John Wick Por Favor Hazlo 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 Pasar Hazlo Que Sea Posible Vamos Vamos John Wick Tú Puedes Tú Puedes Libéranos De Este Mal Libranos De Este Mal Para Que Todos Volvamos A La Pues Relativa Normalidad So Check Out This Meme Whoever Did This Meme Is A Genius Because Check Out What It Says It's John Wick And There's A News News Break It Says Breaking News Cod B 19 Killed A Dog In United States John Wick Found Out About It And This Virus Will Be Eradicated By This Weekend So Let's Hope That On Monday We Find Out And We See In The News That John Wick Eradicated The Virus And He Himself Is Going To Say Dudes You Going To Happily Go Back To Your Movie Featers To Your Work Places And You Can Happily Go Back To Your Ay Ojalá Fuera Cierto Y El Lunes El Lunes Ojalá Eh Nos Enteremos De Que John Wick Erradicó El Maldito Virus Acabó Con Esta Condenada Pandemia Con Esta Condenada Condenado Confinamiento Y Regresemos Todos Y Nos Enteremos Que Vamos A Regresar A Nuestra En Cierto Modo Normalidad O Regularidad Como Lo Quieren Llamar Que Opina What Do you Think Yeah John Wick On Another Just And One More Movie Funny Meme Este Es Otro Un Meme Chistoso Dice Venom Abram Matanza Este Es El Subtitulo Para Venom En España De La Secuela De Venom Chicos Y Chicas Se Llamará Venom Abram Matanza Boom Es Un Meme Gracioso Que Alguien Quero So This Meme Is Subtitle For Venom The Venom Sequel Which Is There Will Be Carnage And They Subtitled It Just As Such For Spain As Abram Matanza There Will Be Killing Which Which Is Just A Funny Ha 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 Meme Okay Funny We Haven't Finished With This Video But I Had To Include This One Lions Gate Officially Confirms That There Is Going To Be A Third Movie On The Now You See Me Saga This Was The Cast Of The Last Back Then So Called Last Movie The Sequel Now You See Me 2 Starring Michael Kane Morgan Freeman Woody Harrelson Daniel Radcliffe A Whole Bunch Of Correct Cast And They Coming Back For Another Yet Another Movie As Que Miren Este Es La Foto Del Elenco Porque Lions Gate Ha Anunciado Que Entrega De Now You See Me Hubo Una Segunda Parte Con Daniel Radcliffe Como Uno De Los Protagonistas Pero Ya Están Desarrollando La Tercera Así Que Bueno Ahora Si Una Hora Trece Pero Quería Actualizar Bastante Este Video Y Pues Van A Ver Muy Probablemente Otros Nuevos Videos En Próximos Días Un Poquito Más De Movimiento Van A Ver Unos Cuantos Videos Y Mientras Tanto Este De Larga Duración Extendida Para Abarcar Un Buen Raudal De Noticias Que Debían Estar Pues En Esta Actualización De Videos So This Movie Buzz Update On Movies Was Spraved To You By Yours Truly And I Hope You Liked It Comment Me On The Comment Section What You Think About These News Buzz Movies And Don't Forget To Subscribe Click On The Bell Below To Well Be Notified When I Upload New Videos This Channel Keeps On Moving And Keeps Moving Forward Así Que Este Canal Se Pone Nuevamente En Marcha En Movimiento Y Si Van A Empezar A Ver Un Tanto Más De Regularidad De Subidas De Videos De Reseñas Actualizaciones De Cine Alguno Que Otro Que Va A Ser Especial En Alguna Cuestión Novedosa Interesante Que Les Va Intrigar Les Va Interesar Mi Fin Etc No Olviden Pues Si Les Gusto Este Estilo Y Este Estilo Y Este Si Este Estilo De Pues Actualización Novedosa Sobre Cine Dar Dar Like Compartir Y Suscribirse Dale Clic En La Campanita Para Que No Se Pierdan Las Próximas Entregas Para Este Canal Ok Así 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 Dejenme No Más Aparezco Creo Que Es Posible Creo Que No Va Ser Por Esta Vez No Va Poder Despedir En El Recuadro Apareciendo El Recuadro Pero Les Agradezco Mucho En Dado Caso Vieron Este Video Así Que Bueno Les Deseo Un Estupendo Y Excelente Fin De Semana Vean Cine En Plataformas Hay Mucho Material Que Ver En Plataformas Digitales Y Pues Disfruten De La Vida Y El Cine Y Recuerden De Cuidarse Recuerden Que La Mejor Prevención Es Quedarse En Casa Es La Mejor Prevención Y Si Tienen Que Salir Por Alguna Urgencia Emergencia O Necesidad Pues Por Favor Lleven Un Tapabocas Y Unos Guantes Para Protegerse Ustedes Mismos Y Evitar A Los Demás Un Contagio So Finally Just Wish You All The Best Take Care Enjoy Movies On Platforms And Series Because There Are A Lot Of Material On Platforms And Such And Take Care And Also By the Way Speaking Of Taking Care Please Do Not Leave Your Home The Comfort Of Your Home The Best Prevention Is To Stay At Home And If You Have To Or You Must Do Some Emergency Or Urgency To Leave Your Home Well Just Reminder Put Put On A That Thingy On On Your Mouth To Cover Your Mouth And Avoid This Way You Avoid Contagious To Contag People You Know So That People Won't Get Sick From The Covid And Wear Gloves Also That's Also Great Prevention So Thank You For Watching And See You Next Time See You On The Next Video Nos Vemos En El Proximo Video Ciao Bye